Bienvenido a las palabras del Maestro. La cita de hoy es el libro Venimos como Águilas. Transcripciones del Mahanta, Libro 9, por Sri Haroklen. Si quieres encontrar la verdad y saber de qué se trata la vida, todo lo que tienes que hacer es observar las creaciones de la naturaleza. Que las bendiciones sean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!